Mató una tía, al mareo, al novio, entró una tía y no han dicho nada. Porque eso es la violencia de género. Como Dios de voz, dice, sí, violencia de género, pero el 98% son extranjeros, ¿sabes? Ay, ay, ay. ¿De dónde es este? Búlgaro, creo. Este es como el que iba allí de las putillas, me han hablado aquí los martes. ¿Te acuerdas? Yo no sé cómo ese avión volaba, tío.